velada para recordar mucho tiempo en el auditorio de Oviedo una recital para dos pianos Marta Argerich una gran 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 diva mundial ya estuvo muy conocida por todos claro y Nelson Werner también argentino como ella ofrecieron primero Debussy unas tres piezas de Debussy dedicadas una de ellas a Stravinsky a mí el género de los dos pianos no me convence mucho y claro Debussy es especialmente difícil por todas las sutilezas de Debussy con dos pianos bueno pues excelente 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 después una sonata de Mozart mucho más claro todo claro en Mozart pues está clara las oposiciones los apoyos y todos todos evidente diríamos todo lo que tiene de críptico de Vichy lo tiene de evidente Mozart excelente es una interpretación maravillosa y en la segunda parte Rasmaninov tres tres piezas sinfónicas para danzas sinfónicas para dos pianos que las sonoridades primaron como es propio de Rasmaninov bueno muy bien el público aplaudió mucho dos dos propinas yo creo que eran dos dos danzas bueno no hubo buena entrada porque no se anunció claro típico de este ayuntamiento programa y una anuncia esta señora siempre lo digo mal Argerich Argerich estuvo en Oviedo en 1960 tocando en la sociedad filarmónica con 19 años pues estuvo hace cuatro años ahora era un momento de hacer un gran homenaje y esto lo hace porque se atrasó este este concierto por el COVID pero era la gira de los 80 años conciertos Madrid Barcelona y Oviedo solo las tres ciudades clave claro bueno pues el ayuntamiento con el programa después no lo no lo no lo no lo no lo saca partido no lo anuncia convenientemente los maestros de comunicación no se enteran de nada daba por un reportaje precioso no sobre Oviedo en el año 1960 ahora nada 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 así que una entrada mediana nada más de todos modos la burguesía aburrida de Oviedo que dicen al ayuntamiento lo pasó muy bien aplausos aplausos dos propinas e insisto una noche para recordar durante mucho 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 tiempo